Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes deciden Y ya estoy listo, nos vamos por el carrocero El Corolla 2022 Gracias a nuestros buenos amigos de Café Oro De Puerto Rico Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento Distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado En grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Y yo sigo preguntando Vamos a ver a Anaís Y su abuelita Ana Buenas noches Anaís, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien Qué bueno, Ana, ¿cómo estás? Muy bien también Estuvieron estudiando Anaís Sí Usted va a la casa de su abuela Allá va a su casa ¿Cómo lo hacen? ¿Estudian por el camino? ¿Cómo? Cuéntame Estudiamos por el camino Pero hicimos un embeleco Donde imprimimos las preguntas Y se dividió como que en dos libros Entonces ella tiene un libro Y yo tengo otro ¡Ah! Sí que de todas las preguntas Y yo no sé cuántas pueden haber ahora mismo 10.000 preguntas, 12.000 Pues como que lo dividieron Y como son parejas Pues una practica por acá Practica por acá Y todos somos Todos nos unimos Esa es una buena estrategia Me gustó Muy bien Bueno, chicas Buena suerte Ana Buena suerte Anaís Recuerde que pueden Estar entre lados ¿Está bien? Vamos al mambo Primera pregunta de hoy Por el carro Cero millas De Café Oro ¿A quién pertenece la obra de arte Llamada La Maja Vestida? A Salvador Dalí B Francisco de Goya B B Francisco de Goya Y eso es Correcto Francisco de Goya Próxima ¿Con qué nombre es conocido Elmer Figueroa Arce? A Anuel AA B Chayán B Chayán B Chayán Y eso es Correcto Chayán Próxima ¿En qué país nació el cantante Sebastián Yatra? A Colombia B España A Colombia A Colombia Y eso es Correcto A Colombia Muy bien Próxima ¿En qué año se estrenó la película de Disney Pinocho? A A 1955 B 1940 B 40 Y eso es Correcto Próxima pregunta Si estás parado de frente a la bandera de Italia ¿De qué color es la franja izquierda? A verde B roja B B Y eso es Incorrecto ¿Por qué te reeditarás? ¿Por qué pavo? Salón nervio Salón nervio Tranquila que va muy bien Próxima ¿De cuántas franjas está compuesta la bandera del municipio de Cuamo? A Dos franjas B Tres franjas B Tres franjas Y eso es Correcto Próxima ¿Qué ciudad italiana es conocida como la cuna del renacimiento? A Florencia B Milán A Florencia A Florencia Y eso es Correcto Florencia Próxima ¿Quién escribió el libro La metamorfosis? A Oscar Wiley Walthy B Franz Kafka Kafka B B Correcto Próxima ¿Qué premio Nobel ganó Barack Obama? A De la paz B De literatura A De la paz A De la paz Y eso es Correcto Próxima ¿En qué pueblo se celebra el festival del bacalaíto? A Aumacao B Villalba B Villalba B Villalba Y eso es Correcto ¿Qué filósofo es el autor de la frase Pienso, luego existo? A Platón B Descartes B B Y eso es Correcto Va muy bien Abuela Va muy bien Yo voy a una pausa Vengo ahora y le digo quién ganó el Open Talent Show Quédate ahí para que te enteres Chica, nos vemos mañana Dame una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Entra y vota TelemundoPR.com ¡Ah! 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 ¡Ah!